¡Cocomelon! ¡Hola! ¿Están listos? ¡Vamos a bailar! Obecita negra ya tienes lana Si te esbolsas a ti borrada Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Obecita negra ya tienes lana Si te esbolsas a ti borrada Obecita negra ya tienes lana Si te esbolsas a ti borrada Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Obeja celeste ya tienes lana Si te esbolsas a ti borrada Obecita negra ya tienes lana Si te esbolsas a ti borrada Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Ovejita rosa, ya tienes lana, sí, tres bolsas aquí borradas. Ovejita blanca, ya tienes lana, sí, tres bolsas aquí borradas. Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Ovejita blanca, ya tienes lana, sí, tres bolsas aquí borradas.